Hola Juanjo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Igualmente, Román, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien, por suerte. Acá vamos a esperar a que se meta la gente, por suerte están siendo puntuales. Sí, bueno, los esperamos. Bien, 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 acá tenemos ya 26 personas, ya están mandando los corazoncitos ahí al costado, se lo agradecemos mucho. Bien, 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 bueno, vamos a esperar hasta un minutito más, a ver si alcanzamos las 40, 50 y ahí arrancamos. Sí, por supuesto, sí, tenemos el tiempo de entrar porque no todo el mundo por ahí es puntual en las redes, así que tranquilo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo terminas tu año? Bien, bien, por suerte un año muy productivo en todos los temas, en el trabajo, en el partido, ha sido un lindo año, ha sido un lindo año, y bueno, esperemos no va a terminarlo con una copa del mundo. Creo que, sí, bueno, esperemos. Hay que poner temple ahora a los campeones, todo campeón, además de habilidad, lo que tiene que tener es temple, y ahora lo que hay que poner es temple. No, creí que decías con una copa, creo que la semana que viene vamos a anunciar el 21, nos juntamos para cerrar el año con una peña, así que, pero ya va a salir la noticia. Bien, ahí también, ahí también, sí, podemos leer. ¿Cómo dijiste, Juanjo, se cortó? No, digo que ahí también podemos tener una copa para terminar el año. Pero, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, damos iniciada. Decime, Juanjo. No, que comparto contigo que fue un año muy productivo para nosotros. Bueno, este año yo arranqué en abril en Jujuy, y cerré la semana pasada en Tierra del Fuego. Recorrí casi todo el país, inclusive, bueno, invitados a España, con representantes de Jóvenes Noz, a Italia. Estamos terminando ya el partido, creo que la semana que viene, ya este fin de semana, liquidamos todo el procesamiento de las fichas, y la semana que viene ya hacemos la presentación formal en la provincia de Buenos Aires. Muchas provincias también con el partido ya muy avanzado, así que fue un año, en un país que, catastrófico, digamos, fue un año muy productivo. Sí, 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 sí. La verdad es que para el país no ha sido un buen año a nivel país, y bueno, para eso estamos, para eso estamos, para tratar de cambiar esto. Bueno, Juanjo, me interesa, bueno, damos por iniciado el vivo, e hiciste un muy buen hincapié que me interesa preguntar, porque es algo que es muy recurrente, la pregunta esta que es, ¿cómo estamos para ser partido nacional? ¿Cómo va ese tema? Sí, nos falta todavía un trecho, faltan provincias todavía que hemos recibido objeciones por el nombre, y demás, que están ya al borde de ser partidos transitorios, pero ya con la ficha en sus manos, en la provincia de Buenos Aires, bueno, ya salió, es pública la noticia, el partido, como el partido de la Reconquista, ya tenemos autoridades transitorias nombradas por el juez, falta en la provincia de Buenos Aires, ahora completar todas las fichas, que ya las tenemos, las estamos terminando de procesar, con un equipo que viene trabajando en forma incansable, así que este fin de semana terminamos ese trabajo, la semana que viene presentamos, se convoca una junta electoral por parte de las autoridades provisorias, y ya se arma el Congreso Partidario, que es el órgano de conducción del partido, que elegirá las autoridades partidarias, así que muy avanzados y listos para dar pelea el año que viene. Buenísimo, ¿llegamos al 2023 con el partido listo para presentarnos a nivel nacional y en todas las provincias? ¿O hay que trabajar para que eso pueda ocurrir? No, hay que trabajar, hay que terminar el partido a nivel nacional, bueno, y hay muchas provincias en las cuales no tenemos equipos trabajando, con lo cual yo me he preocupado por recorrerla, y tenemos una gran cantidad de apoyo de partidos provinciales, distritales, que quieren venir con nosotros el año que viene. Así que si en el 2019 fuimos con lista completa, en las elecciones nacionales, hablo, ¿no? Nada más que en cinco distritos, yo creo que en el año 2023 no vamos a tener menos de 10, 12 distritos con lista completa. Bueno, avanzamos, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Se requiere mucho compromiso de los que, bueno, son parte de nuestro partido, también que se acerquen, que trabajen con aquellas autoridades de nos que están dirigiendo en sus localidades para, bueno, poder coordinar mesas de afiliaciones, el llenado de fichas y todo lo que se requiere, que para el que ha estado atrás, que, bueno, tuve la suerte de poder apoyar en esto el año pasado, es realmente un trabajo, es realmente un trabajo monumental, y por eso son muy pocos los partidos en el país que se pueden presentar con lista completa en todas las provincias, porque realmente es un trabajo monumental. Sí, claro, bueno, y lo que quiero decirte también es que siempre tuvimos una gran cantidad de jóvenes, ¿no? Pero uno lo tiene en forma volátil al concepto. Cuando empecé a ver con el equipo de trabajo las fichas de afiliación, empezás a ver los DNI y la sorpresa que te llevas con la cantidad de jóvenes que tenemos afiliados en el partido y con la cantidad de jóvenes que tenemos trabajando. Así que siempre es un agradecimiento a jóvenes, ¿no?, por el trabajo que hacen a nivel nacional, contribuyendo. El sentido de un partido es tener el recambio y tener el relevo generacional para que el trabajo que hoy iniciamos, ustedes los jóvenes, el día de mañana lo terminan de concretar, digamos, ¿no? Así que yo muy estimulado por ver la cantidad de jóvenes, que los veo en la ficha de afiliación, ¿no?, por número de DNI. Cuando ponés número de DNI, canta claro, ahí no hay verso. Claro. Sí. Bueno, eso también me interesa decirle a todas las personas que nos están mirando, que nos están acompañando en este vivo, que es muy importante el apoyo de cada uno de ustedes, que se acerquen, que se acerquen al partido, que trabajen, porque realmente la tarea que tenemos por delante es monumental, pero no es imposible. Entre todos es posible. No, además de ver, ¿no?, que vos sabés como muchas veces la gente no lo sabe, o la gente que está escuchando no lo sabe, pero esto es combatir un dragón con un escarbadiente, digamos, sin recursos, cada vez que alguien en una provincia ve un flyer o ve un banner puesto en la calle en una mesa de afiliaciones, una vaca de un equipo de trabajo y es una vaquita de la gente juntando la plata para hacerlo, digamos. Nosotros no tenemos ni fondos públicos, ni ñoquis, ni contratos, ni vagos de la política, no tenemos sponsors, no tenemos amigos narcotraficantes que ponen plata, con lo cual es un esfuerzo de agenda, es un esfuerzo personal enorme de cada una de las personas que están trabajando y el eterno agradecimiento a todos los militantes de NOS en todo el país que hacen ese esfuerzo, ¿no? Así es, así es. Es realmente mucha gente que por ahí se desentusiasma porque no ve el resultado inmediato de sus acciones y es importante que sepan que nosotros no venimos acá a cosechar, sino a sembrar. Y lo que uno siembra hoy no sabe cuáles son los frutos que va a tener en el futuro. Entonces, cada acción, cada flyer que la gente comparte, cada volante de NOS que la gente comparte, cada vecino al que le habló de nuestro partido, todo eso no sabe a dónde nos puede llevar y los frutos grandes enormes que puede llegar a tener. Es muy importante, muy importante no perder de vista eso para no desentusiasmarse porque uno la ve desde lejos, la maquinaria política, los millones que tienen otros partidos y realmente, como vos decís, Juanjo, es combatir a un dragón con un escarbadiente. Pero acá estamos. Pero David le entró a golear y es así, y esa es la historia de la Biblia hasta acá. Y aprovecho tú, vos que sos hombre del campo, aprovecho tu giro agropecuario, para la siguiente reflexión, nadie que planta un árbol piensa en disfrutar de la sombra, ni disfrutar de la madera, ni disfrutar de los frutos. El árbol se siembra para los que nos siguen. Y esa es la generosidad de quien planta un árbol, digamos. Nosotros estamos plantando un árbol, un roble, un árbol fenomenal, un pedazo de árbol que en el futuro puede ser una voz muy importante para la solución del fracaso argentino. Y en eso estamos. Así es, Juan José, coincido plenamente con ese punto de vista y lo has dicho incansables veces esto y coincido muchísimo y bueno, nos llegan nos llegan tus palabras porque es mucho más fácil pelear cuando uno sabe pelear, trabajar para el partido cuando uno sabe que lo nuestro es a largo plazo. No estamos pensando en la pelea chica, no estamos pensando en el puestito, sino en realmente que las generaciones que vienen disfruten de la libertad que nosotros disfrutamos gracias a las generaciones pasadas. Sí, exactamente. Juanjo, bueno, me interesa hacerte, ya que el título le habíamos puesto, Globalismo versus Soberanía. ¿Qué es la soberanía y por qué nuestro partido es distinto al de todos los demás? Bueno, vos me pedís siempre respuestas cortas y yo no soy muy hábil en dar respuestas cortas. Lo cambiamos. Pero yo les hago la siguiente reflexión. Hoy el mundo lo que discute es un modelo de relaciones internacionales. Eso es lo que está discutiendo el mundo hoy. No discute solamente una distribución del trabajo o un modelo económico. Lo que está discutiendo es un modelo de relaciones internacionales. Si las relaciones internacionales en el mundo se desarrollan entre naciones o entre organismos supranacionales que han anulado la identidad, el valor histórico, el valor cultural, el valor identitario de cada una de esas naciones. Si es un modelo de naciones representando proyectos históricos que debaten en el mundo y se ponen de acuerdo y generan comercio y generan acuerdos o organismos supranacionales en forma de gobernanza que bajan línea, que imponen modelos culturales, que avasallan los valores, que generan una distribución internacional del trabajo. Esta es la discusión en el mundo de hoy y se ve claramente en el diario todos los días. Entonces, frente a un modelo globalista de gobernanza global con un modelo arrollador desde el punto de vista cultural, con un modelo arrollador desde el punto de vista político que nos reduce de acuerdo a una división internacional del trabajo a los países hacer lo que a ese modelo global le conviene que hagamos y no lo que realmente tenemos vocación de hacer, se oponen hoy en el mundo modalidades que dicen no, las identidades nacionales siguen siendo importantes y los estados nacionales representan esa identidad nacional o no son estados. El estado es la herramienta jurídica que organizaron las naciones a lo largo de la historia para consolidar ese proyecto de nación. Del globalismo, vos tenés posturas por ejemplo muy interesantes pero uno de los hombres más inteligentes y además más sincericida que tiene el globalismo que es Trudeau el canadiense, Trudeau dice por ejemplo hay que leerlo de Trudeau porque es tremendamente globalista pero es un hombre inteligente y muy formado entonces dice Canadá es un país que ya perdió toda identidad nosotros en Canadá el proyecto nuestro es formar el primer estado post nacional o sea el estado que superó al proyecto de nación entonces yo le hago la pregunta a todos los que están escuchando acá si el estado no es la herramienta para consolidar y proyectar al futuro el proyecto de nación que crearon nuestros padres para qué sirve el estado entonces nosotros en la Argentina hoy claramente estamos identificados con el modelo del estado nación no el estado bobo gordo al servicio de la gobernanza global sino un estado que realmente represente consolide desarrolle y proyecte hacia el futuro para nuestros nietos y para nuestros nietos el proyecto de los padres de la patria que es el proyecto de nación eso es lo que nosotros somos todo el resto de las discusiones si es de izquierda si es de derecha quedan absolutamente reducidas si un partido está alineado con la gobernanza globalista está en contra del proyecto de la nación argentina y nosotros venimos a representar el proyecto de la nación argentina ese es nuestro objetivo no sé si fui claro y clarísimo clarísimo Juan José y para mucha gente que por ahí se come la maga y piensa bueno no pero la gobernanza mundial puede ser beneficiosa para todos les recomiendo primero que investiguen mucho sobre qué es lo que se viene atrás de esta agenda y después un vídeo específico que vean que se llama así búsquenlo está en youtube y es oficial del canal del foro económico mundial se llama 8 predicciones del mundo para el 2030 y empieza con el primer punto que dice no serás dueño de nada y serás feliz estoy seguro que muchas de las personas que están acá viéndonos lo vieron al vídeo y eso por ahí es lo que lo llevó a plantarse como están ahora claro y para muchos puede ser un estado de un estado de comodidad esa felicidad que promete el mundo global no tendrás nada no serás nadie no tendrás ninguna identidad pero vas a ser feliz porque te voy a dar redes te voy a dar droga te voy a dar consumo y vas a ser feliz ese no es el modelo de felicidad que pensaron los padres de la patria para nosotros pensaron un modelo de absoluta identidad de dignidad de honor de libertad de ser ciudadanos adentro de un modelo de un estado que debe garantizar nuestra condición de ciudadanos sin el estado nación nosotros perdemos nuestra condición de ciudadanos somos esclavos de alguien en algún lugar de la tierra que ni siquiera sabemos quiénes son así es así es así es es uno de los del el principal creo que es consejero filosófico del fundador del foro económico mundial Clau Schwab habla en uno de sus libros que al ser humano del futuro lo mejor para mantenerlo controlado y por eso hay que promoverlo esto dice él por supuesto en línea con la agenda globalista hay que promover dos cosas los vicios especialmente el fútbol y los videojuegos que no tengo nada en contra de fútbol pero el hecho de que en un país con un 50% de chicos que no están comiendo sanamente tengamos fútbol gratis nos habla de cómo este gobierno está alineado con esa agenda el fútbol los videojuegos y la pornografía dice que la gente no va a ser dueña de nada no va a tener identidad no va a tener poder va a vivir de la dádiva que le dé el Estado y adormecidos por estas tres cosas y eso lo dice el mismo señor este en su libro es decir lo dicen abiertamente ya no lo esconden no es una conspiración lo andan hablando abiertamente bueno para entender de alguna manera porque todo modelo a lo largo de la historia todo modelo político y en definitiva el globalismo es una concepción de un modelo político tiene una filosofía detrás o una pseudo filosofía o una pseudo teología para entender lo que es de alguna manera la filosofía emperante en el globalismo hay que leerlo Harari Harari es el autor israelí que escribe homodeos que después lo reescribió como cuatro veces y lo explica con toda claridad y plantea cuáles también los problemas que va a traer este modelo transhumanismo es la creencia la superstición que no tiene ningún fundamento científico hasta ahora que el hombre va a ser capaz de vencer a través de la biotecnología todas sus incapacidades o todos sus límites desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista anatómico entonces Harari habla de fantasías habla del injerto de branquias para poder bucear del injerto de alas deben ser todo tipo de enfermedades a través de la biotecnología de la intervención biotecnológica en el ser humano habla también de vencer a la muerte hombres eternos un nuevo modelo de eternidad dice ya no se van a aceptar las religiones porque la eternidad va a ser en esta vida y en esta tierra y al final es un libro muy grande muy largo muy interesante para leer al final ¿qué es lo que dice Harari? bueno ¿cuál es el problema de esta nueva civilización del Homo Deus? del hombre Dios digamos el hombre que dejó de ser un ser creado para ser un ser creador inclusive creador de sí mismo ¿cuál va a ser el problema? la biotecnología tiene un precio y tiene un costo que es muy alto o sea muy pocas personas van a poder acceder a la biotecnología ¿y qué va a pasar con el resto? el resto van a ser como monos digamos porque van a quedar en esta civilización como seres humanos de segunda y al final lo dice con toda claridad bueno entonces lo que tenemos que empezar a pensar hoy es que cada vez nazcan menos monos yo les quiero avisar a todos los argentinos que dentro de esa caracterización de monos estamos nosotros digamos ¿no? no estamos en lo que se suene al arca claramente muchachos estamos afuera de esa cancha estamos afuera de esa película estamos afuera de ese modelo que va a ser para muy pocas personas que van a tener el rango de Dios a través de la intervención biogenética así que esto es lo que estamos confrontando desde valores simples porque esto confrontarlo desde valores metafísicos parece una abstracción pero tiene una abstracción detrás nosotros nos confrontamos desde valores simples nosotros decimos nuestra historia nuestras leyes nuestra organización jurídica nuestra organización histórica por aquello que dieron la vida durante más de 200 años argentinos fue por los valores que están consagrados en la constitución Dios Patria y familia están consagrados ahí y esto es en lo que nosotros creemos creemos que toda la organización jurídica del Estado está organizada detrás de la constitución cuyo preámbulo tiene a Dios como fuente de torno y eso que quiere decir que nosotros no podemos pautar entre nosotros porque el concepto de nación no incluye solamente a los que estamos vivos incluye a los que todavía no nacieron y a todos aquellos que murieron en este proyecto de nación entonces nosotros no podemos a través del derecho positivo consolidar normas y leyes que están en contra de ese Dios que está en la constitución que es el derecho natural digamos no podemos dictar normas contra la vida no podemos dictar normas contra los bebés que no nacen no podemos dictar normas tratando de matar a los ancianos que ya no producen entonces digamos hay valores que son básicos la familia es una entidad fundante de la sociedad es la sociedad intermedia que naturalmente es la intermediación entre el individuo y ese Estado omnipotente que tiene el dinero que tiene las leyes que tiene todos los organismos es el formador del ciudadano es el formador de los valores y nosotros nos paramos en ese lugar con lo cual bienvenidos a la pelea así es así es el lema bueno Dios patria familia eso se alinea bastante con lo que nosotros proponemos no con todas estas ideas de bueno una gente rica y después están pobres y no tendrán nada y serán felices pero por supuesto alguien tiene que ser dueño de algo y los que van a ser dueños de esas cosas van a ser ellos ellos sí van a tener las cosas y para la gente el grueso de la población es el no tendrás nada y serás feliz este modelo globalista hay que entender también es imposible imponerlo sin una una oligarquía que tome los estados nacionales y administre en función de los intereses globales sin una oligarquía esto es imposible ya vemos vemos la oligarquía instalada en la clase política en los medios de comunicación en los dueños de los medios en el financiamiento de cómo se construye la opinión pública lo vemos instalada ese modelo oligárquico de unos pocos que se encarga del destino de una cantidad de gente vemos cómo se consolida día a día el modelo de la gestación de la opinión pública en la Argentina los encuestadores todas las empresas de opinión pública que están alrededor de la política todo esto financiado con nuestro dinero con un sistemático modelo de captura de la renta de la sociedad para abastecer este estado que es el administrador de un modelo que no está escrito en la Argentina que no está pensado en la Argentina y además Román hoy en día la soberanía tiene otra además tiene otro ribete tiene otra dimensión que a veces no lo analizamos la soberanía también constituye un modelo de control ciudadano que las decisiones adentro de este país la tomen funcionarios elegidos por cada uno de los ciudadanos y no organismos internacionales que no sabemos quién los eligió que te bajan la agenda como pasa hoy en día y se alinean todos los partidos pero claro bueno lo dijo cuando era jefe de gabinete y cacerito lo dijo claramente la única política de estado en la Argentina es la agenda 2030 el presupuesto nacional tiene 5 hojas dedicadas a los números del presupuesto y 9 hojas de introducción dedicada a la agenda 2030 a los objetivos de desarrollo sustentable vayan y leanlo esto es la política en Argentina consolidado un modelo administrador de la bajada de la línea de la agenda en dos versiones en un socialismo blando y un socialismo duro una centro izquierda fofa y la izquierda chavista entonces la discusión no hay en la Argentina si el globalismo es más de izquierda o más de derecha pero siempre es lo mismo abandonan absolutamente el proyecto de la nación argentina que nació en 1806 con todos los muertos que eso implica con toda la sangre derramada con el esfuerzo y el sudor de millones de argentinos que trabajaron para crear lo que fue una Argentina envidiada por el mundo y lo que fue una Argentina que convocó más de 4 millones y medio de inmigrantes a cobijarse bajo la bandera argentina por eso dos cosas quiero decir la primera es volver a hacer hincapié en lo importante que es que todas las personas que nos están escuchando se acerquen se sumen colaboren trabajen con nuestro partido porque no saben lo importante que es cada mínimo esfuerzo cada pequeño esfuerzo cada cosa que hace todo suma todo suma y hoy NOS es el único partido que realmente propone soberanía y se opone a la agenda 2030 y al globalismo y eso me lleva a la segunda cuestión que es que mucha gente se come la mague y dice bueno pero pueden pero cambiemos también es oposición y cambiemos no es oposición cambiemos también está alineado con la agenda 2030 entonces nos van a elegir un gobierno que camina directo sin escrúpulos hacia el comunismo como el kirchnerismo o un gobierno socialdemócrata que se alinea con los valores de la agenda 2030 que nos lleva también a una suerte de tiranía mundial manejada por organismos internacionales como la ONU la UNESCO que es lo que estuvieron diciendo en los comentarios que estuve leyendo eso es para que la gente sepa que cambiemos también se alinea creo que Macri fue quien dijo en Davos que se alineaba la Argentina con la agenda lo dijo el presidente Macri en el cierre del G20 en la ciudad de Buenos Aires creo que fue en el 2018 lo dijo hay un video Argentina se alinea a la gobernanza mundial lo dijo claramente no es que yo lo estoy interpretando hay que mirar la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para interpretar lo que es la agenda 2030 hasta el último extremo te acordás los afiches que nosotros los destruimos en el 2019 cuando la RET era candidato al jefe de gobierno que ganó familia modelo a deconstruir familia modelo de construir la ciudad de Buenos Aires la hormonización es gratuita cuando en Suecia que fue el país que largó en la década del 70 la hormonización la acaba de suspender el año pasado después de un análisis de más de 20 años de los efectos perversos que genera la hormonización en las personas en los individuos que buscan hay que comer ese tipo de tratamiento digamos entonces si hay que si queremos ver el modelo socialdemócrata de la agenda 2030 está en la ciudad de Buenos Aires queremos ver el modelo chavista de la agenda 2030 miremos los Isilof es el mismo modelo las primeras licitaciones en el año 2020 de salud de los dos gobiernos ciudad y provincia antes de la pandemia fue misoprostol no fueron elementos de salud para ambos partidos el aborto siempre fue una cuestión de salud y ambos partidos lo votaron a dos manos en el Congreso y en el Senado la ley del aborto salió con 19 votos con 19 votos de diferencia en el Senado que fueron los 19 votos y cambiemos esto está es histórico lo pueden ir a buscar esto no esto no quiere decir que hay un montón de gente y cambiemos hay un montón de gente adentro de frente de todos y patriotas que son buenas personas pero están en el lugar equivocado están empujando el carro equivocado están empujando el carro de la destrucción argentina este es nuestro planteo digamos no hago cargos personales lo que digo es que el planteo claro público de las dos fuerzas políticas maturitarias es Agenda 2030 la Agenda 2030 es la destrucción económica productiva financiera y cultural y moral de la Argentina esto es lo que yo planteo a partir de ahí podemos discutir todo lo que quieran discutir y es lo que se ve y es el empobrecimiento el empobrecimiento es parte fundamental del camino hacia la Agenda 2030 porque la gente y el desarme recién había leído en los comentarios una persona que nos que nos preguntó por los legítimos usuarios quiero que les comentes un poquito nuestra postura Juanjo sobre ese tema bueno es muy pública nosotros hablamos que el desarme la bajada de línea del desarme del Estado forma parte del modelo del delito armado y los ciudadanos desarmados hace 40 años con distintas gradientes que el Estado viene promoviendo políticas de desarme que han sido catastróficas de la Argentina perseguir a un argentino que es público que paga impuestos que tiene exámenes psicológicos que tiene exámenes de todo tipo por el hecho de ser legítimo usuario es perverso porque el legítimo usuario es un recurso estratégico para la Argentina en un país que ha destruido su sistema de defensa además entonces lo que nosotros decimos es que es un derecho constitucional armarse en defensa de la patria que tenemos que empezar a trabajar para que haya un legítimo usuario responsable que el ejercicio de un derecho todo ejercicio de un derecho requiere de responsabilidad el ejercicio del derecho al libre tránsito lo que requiere es tener carnet de conductor digamos todo derecho está regulado pero nosotros lo que queremos son ciudadanos que libremente puedan ejercer su derecho como legítimo usuario es que no sean perseguidos por el Estado y para esto hay que hacer una serie de normas que necesariamente lo que se requiere es un blanqueo de todos los padrones de armas lo que han hecho con el sistema porque además la regulación del sistema de armas no está para perseguir a la persona está para buscar que haya el mayor registro posible de armas entonces persiguiendo el legítimo usuario lo que han hecho es que sistemáticamente una cantidad de armas pasen al mercado negro por 2 pesos con 50 lo que tenés hoy es el delito mirá hoy miraba las escenas de un tiroteo en San Justo hubo más de 20 holazos en una heladería de San Justo con armas cortas armas largas el delito está armado en forma impune y los ciudadanos lícitos ejerciendo su derecho de armarse y de tener armas perseguidos sistemáticamente con planes de desarme truchos esto es lo que hemos venido viviendo por supuesto por supuesto incluso si uno ve hoy el mapa de índice de homicidio por armas de fuego en Estados Unidos son justamente los estados donde las armas están prohibidas donde más índice de homicidio por armas de fuego hay porque donde la gente tiene la habilidad de defenderse no 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 hay tanto tanto matón tanto guapo suelto sabiendo que él tiene el arma y el otro no porque sabe que el ciudadano está dispuesto y tiene la capacidad de defenderse y no estamos hablando de deportación en la calle lo que estamos hablando es que un ciudadano legítimo registrado examinado tenga la capacidad de defenderse en su domicilio con un estado que no le puede garantizar una salidera o una entradera en la puerta de su casa digamos o que en el campo el segundo delito en la provincia de Buenos Aires es el agiato el robo de ganado ¿por qué? porque alguien a la noche que ve que le están robando el ganado tiene terror pánico de usar el arma de fuego porque lo van a castigar más que al tipo que le está robando el ganado y que le devuelve el disparo entonces es una justicia y es un estado que sistemáticamente ha victimizado a los delincuentes y ha puesto a los delincuentes en lugar de las víctimas los delincuentes son victimarios en cualquier lugar del mundo no son víctimas son victimarios pero bueno esta es una agenda larga de transformar a los victimarios en víctimas que viene desde hace mucho tiempo y que se ha instalado en la justicia a través de este falso garantismo que es un modelo de abolicionismo del estado el estado por definición es monopolio de la fuerza adentro de un territorio si como en la Argentina el estado pierde el monopolio del ejercicio de la fuerza todos los días en la calle en las fronteras con el narcotráfico en el gran Buenos Aires en el gran Rosario en el gran Córdoba con el narcotráfico o con los delincuentes terroristas pseudo mapuche en la Patagonia es un estado fallido por definición por manual y han convertido al estado argentino en un estado fallido bueno ya que lo mencionas me interesa preguntarte antes de pasar a las preguntas he estado anotando algunas preguntas que han hecho ahí en el chat estuviste por el sur con el tema de conflicto mapuche me interesa que nos cuentes un poco sobre eso además para que la gente sepa lo mucho que te estás moviendo que estás paseando visitando las distintas regiones del país incluyendo nuestro pobre atacado e invadido sur sí bueno como te contaba al principio este año empecé en Jujuy y Salta así que hice la frontera ahí Orán Tartagal la frontera norte y terminé la semana pasada en Tierra del Fuego bueno y hace 20 días estuve en Bariloche fui a visitar al equipo de Bariloche que le mando un abrazo a Alan y ahí todo el equipo que ha hecho un trabajo extraordinario dándole pelea a este tema bueno lo que he visto cosa que yo ya sabía digamos pero fui a verlo en persona es que no existe un conflicto Mapuche uno de los uno de los de los de los temas de la agenda detrás de la pseudo defensa de los pueblos originarios es el conflicto étnico instalar conflicto étnico donde no existe y siempre los conflictos étnicos están instalados en lugares del mundo que tienen recursos estratégicos como litio petróleo gas o en lugares geopolíticos de alta de alta incidencia en el mapa geopolítico como es la Patagonia por ejemplo entonces lo que yo he visto ahí son organizaciones que cuando vos buscas su origen están armadas en el exterior el RAM por ejemplo está armado en Bristol Gran Bretaña se lo sabe todo el mundo no hay ningún secreto que en defensa teóricamente de la etnia mapuche se instala en un lugar hacen ocupaciones de tierra de vivienda de animales en contra de pobladores mapuches porque todo el mundo habla de Mascardi de Villa Mascardi Villa Mascardi es una villa lindísima al lado de un lago con casas muy paquetas que son de legítimos dueños que normalmente son de Buenos Aires que tienen sus casas para ir los veranos pero hay hay ocupaciones una de las ocupaciones que tuvimos ahí en la cuesta de Boruleo en el faldeo del cerro Ventana 7 kilómetros de Bariloche es una ocupación de una pseudo comunidad mapuche que tiene bolivianos paraguayos delincuentes soltados en la pandemia que ocupó tierra de habitantes muy humildes que son de etnia mapuche originarios entonces le ocuparon las casas le robaron los animales le pusieron tranquilos en los caminos para que los pobladores no puedan acceder yo tengo un video ahí con uno que le tocó vivir al lado del camino con lo cual no lo pueden no le pueden cortar la tranquila para que no entre a su casa y todos los días todas las noches le tirotean la puerta de la casa le tirotean la camioneta ellos detectaron gente de la matanza de acá de Buenos Aires paraguayos bolivianos y son organizaciones con metodología terrorista porque lo que buscan es imponer el terror para ocupar un lugar y decir esto es de una comunidad que no existe a pobladores que son descendientes de la etnia mapuche el estado argentino no tiene ningún problema con la etnia mapuche a ver cuando vos miras la lista de caídos en Malvinas vas a ver una cantidad de soldados en mi sección yo he tenido soldados mapuches que han combatido contra leones como leones contra el ejército británico digamos el problema no es la etnia el problema son organizaciones terroristas que tienen como fin tanto en Chile como en Argentina ocupar un terreno ocupar un lugar un espacio en las Patagonias de ambos países y declararse territorio autónomo para ser manejado desde el exterior por supuesto y esto es lo que está pasando pero además te hago otra aclaración cuando en la cuesta de Agonuleo nos fuimos a visitar a estos pobladores que han sido vulnerados sus derechos por estas organizaciones terroristas lo que encontrás sistemáticamente es que en las tranqueras donde le prohíben a los dueños entrar a sus campos todos los días hay una camioneta de la municipalidad de San Carlos de Bariloche que les lleva bolsas de comida y que en invierno les lleva la leña seca ese conflicto sin la complicidad del estado municipal del estado provincial y de parques nacionales de la mano de Cabandié no dura ni 20 minutos a los 20 minutos están pidiendo limosna en el centro cívico esto es la realidad digamos con lo cual acá no hay un conflicto étnico de magnitud ni muchísimo menos acá desde el estado nacional desde el estado provincial y municipal están haciendo política con estos delincuentes igual que hacen política con los piqueteros que ocupan con las orgas piqueteras que ocupan todos los días las calles en la ciudad de Buenos Aires hacen política por supuesto eso básicamente resumido la gente que trabajó y se construyó su casa de buena fe en la Patagonia hoy no solamente que está huérfana del estado está huérfana porque les han usurpado su casa se las han prendido fuego y no les han dejado nada porque ni la tierra tienen porque la tierra está habitada por estos maputruchos sino que tampoco tiene la posibilidad de defenderse vos decís bueno el estado no me defiende bueno entonces voy lo recupero yo me junto con un grupo de personas voy y recupero lo que me gané de buena fe con el trabajo con el suborno de mi frente ni siquiera tiene permitido porque a la que esa persona haga uso de su defensa ahí si aparece el estado y le cae con todo el peso de la ley lo que nos dice esto que vos estás diciendo es una realidad tremenda ¿no? las únicas tomas fallidas de tierra ocurrieron en el bolsón por reacción espontánea de la gente y de la población y ahí da un hecho en donde empleados de un complejo maderero se agarraron a tiro con una horga de pseudo mapuche que venía a tomar la tierra y hubo muertos y están presos entonces el estado lo que está impulsando es el peor de los casos ahí que es el modelo de la autodefensa que es terrible porque es la ruptura del pacto social cuando el estado pierde el monopolio de la fuerza aparece la sociedad autoorganizándose en contra del delito y esto es tremendo pero esto es lo que van a generar lamentablemente básicamente resumidas cuentas al que trabaja al que paga los impuestos al que construye al que se levanta temprano a ese el estado hace todo lo posible para perseguirlo para empobrecerlo y al que roba al que usurpa al que prende fuego básicamente hace todo lo posible para defenderlo y ha utilizado toda la estructura del estado para que el primero esté en un total huerfanismo de leyes básicamente como un león atado a un árbol sin ninguna posibilidad de defenderse y al otro al que hace las cosas mal le da todo el respaldo jurídico y todo el respaldo estatal ni siquiera jurídico porque si uno se pone a ver las leyes están totalmente en los orzai pero tiene toda la defensa del estado básicamente es el estado hoy en día yendo contra los argentinos de bien y contra el que quiere seguir siendo los argentinos de bien y yendo contra el proyecto de nación histórica esto esto es el estado en contra de la nación esto es lo que vemos diariamente es la ruptura de la diferencia clara que existe entre gobierno y estado hay senadores que no la entienden yo lo he discutido esto con senadores que no entienden la diferencia entre estado y gobierno el estado es un agente estratégico en el tiempo es una estructura jurídica que supera los límites de las personas digamos y el gobierno en la administración transitoria del estado han destruido el estado han tomado los gobiernos y lo han puesto al servicio del proyecto de personas y han destruido la argentina han cooptado todas las organizaciones del estado han cooptado la justicia han destruido las fuerzas armadas han cooptado las fuerzas de seguridad todo es con criterio político no hay un criterio legal en un país normal en aquel viejo proyecto que pensaron nuestros padres de la patria nadie está por arriba de la ley en la Argentina la ley se aplica a la gilada nada más este es el tema entonces ¿cómo se soluciona la justicia? desde la política cuando la política deje de interferir vemos la última discusión en el consejo de la magistratura esto es una prueba evidente cuando la política deje de interferir en la justicia la justicia va a ir retomando paulatinamente con la elección de mejores jueces va a ir retomando el rol que le cabe que es la institución que se encarga de la aplicación de las leyes es esto bueno Juan José ¿sabes que me gusta hacer estos cursos de formación breves? nos hemos ya alcanzado hemos alcanzado los 40 minutos así que nos escriben de todos lados del país la verdad que estamos muy contentos con los mensajes los estuvimos leyendo bueno quiero hacer un pequeño llamadito y después te doy la palabra Juan José para que cierres el vivo de esta noche a todas las personas que escucharon esta charla muchísimas gracias por estar con nosotros y si les ha preocupado algo lo que hemos dicho los invito a que nos escriban al Instagram que estamos a la hora haciendo el vivo de NOS Jóvenes OK para que nosotros nos pongamos en contacto con las otras personas de NOS de sus respectivas localidades y provincias para bueno que nos ayuden a pelear contra todo este monstruo que se nos viene encima es muy importante muy importante la buena voluntad de cada uno de ustedes el accionar de cada uno de ustedes y sobre todo la esperanza porque todos los que estamos acá tenemos la gran esperanza de que como dijo Juan José al principio del vivo David le ganó a Goliat bueno nada Juan yo te agradezco un montón yo lo que le digo a todos los argentinos que hoy la historia no nos está pidiendo la historia de esta nación que combateó desde el Cabo de Hornos hasta el Ecuador por la libertad la soberanía y la independencia no nos está pidiendo que crucemos los Andes ya los cruzó San Martín no nos está pidiendo que combatamos en Malvinas contra el usurpador británico ya tuvimos 649 muertos que lo hicieron y muchos que lo hicimos en esa oportunidad hoy lo que nos pide la Argentina es que nos hagamos cargo de nuestro propio destino como nación nos hagamos cargo de los destinos del país y llevemos este país hacia su proyección histórica que es su proyecto de nación histórica nos está pidiendo mucho el mundo se configura de una forma que le pide a la Argentina lo que la Argentina produce y genera con más facilidad porque hasta hace 8 o 10 años yo decía bueno qué complicado es insertarse en una forma un poco más soberana en el mundo hoy el mundo cada vez se está configurando en el modelo de conflicto que hizo de la Argentina la quinta economía del mundo hoy en el mundo este proyecto globalista cada vez tiene más fisuras y cada vez en mayor cantidad de países del mundo se discute lo mismo que estamos discutiendo acá en Hungría en Polonia en Italia acaba de ganar Meloni que es una mujer maravillosa con una cabeza estratégica fenomenal con el 44% en España en Brasil con una elección excelente a pesar de haber perdido las elecciones que hizo Bolsonaro entonces está discutiendo en el mundo entonces lo nuevo en el mundo ya es discutir este modelo de destrucción globalista aunque sea por una cuestión de sumarnos a una cosa nueva en el mundo empecemos a repensar este modelo los argentinos hemos demostrado a la historia que perfectamente podemos hacernos cargo de nuestro destino hacernos cargo de nuestro destino y seamos responsables de la herencia que hemos recibido para proyectársela a nuestros tataranietos así que les mando un abrazo a todos y gracias por estar presente en este pequeño conversatorio con Román que se inicia como periodista así que te felicito Román bueno gracias Juan José te mando un abrazo muy grande nos estamos viendo un abrazo a todos gracias por estar